Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido aquí en Radio Callejón Urbano, un nuevo podcast. De igual manera te recuerdo, es bien importante tus comentarios, compartir, de igual manera también comentar, pero sobre todas las cosas, suscríbete también, dale like. Ese like es bien importante para todos nuestros videos. Conmigo hoy, ya ustedes saben, directamente desde República Dominicana, mi hermano, Jane Mendelssohn, Circuito de Rap. Oye, y no nos guayamos ayer. No, es que no nos podíamos guayar, imposible. Venimos con eso. Aunque en Instagram, en la gente yo digo que obviamente uno, ellos entienden esta plataforma, están muy acostumbrados. Y ya saben cuando, por donde uno viene, como uno viene, y cuando uno la baja, ya tú sabes que eso es como el pitcher, viene la recta, fuap, fuap, pues viene el cambio y te fuiste, te ponchaste. Lo más importante es que no nos guayamos y vamos a venir con el por qué. No nos guayamos en breve, pero queremos traerle este contenido que está bastante sabroso. Una pregunta, obviamente, que surgió con muchas de las cosas, entre diálogos, entre chelcha, hablando sobre todo en los chats. Y es Jay Mendelssohn, Circuito del Rap, aquí en YouTube. Suscríbete. Lápiz Consciente. Avelino Figueroa. El nieto, casi hijo de Palín. Acabó con el merengue. La bachata, el reggaetón y todas las hierbas malas en República Dominicana cuando salió. ¡Diablo! Sí, saludo a toda la gente de esta plataforma. Una vez más, gracias por darme la oportunidad. Realmente el Ápiz Consciente ha sido un fenómeno demasiado grande y ha sido un fenómeno con un alto grado de excelencia a través de los años. El Ápiz Consciente, cuando salió con la menore y tú no eres de nada, o sea, apagó todo lo que había. O sea, había bachata, merengue, reggaetón, que en ese momento Rafi Pina se estaba metiendo aquí fuertemente con esa ola del reggaetón y lo desplazó por completo. Lápiz desplazó todos los ritmos y los vestigios de lo que quedó, de lo que se llamaba Merenhaus en aquel momento, ilegales, Sandy Papo, también se lo llevó de raíz. Lápiz Consciente, hasta el sol de hoy, esos géneros que hemos mencionado, no han podido levantar la cabeza. A uno que otro artista ha sacado la cabeza, como por ejemplo Anthony Santos en su momento, que siempre ha estado pegado, pero así la bachata como tan fuerte, como anteriormente se hacía, no ha vuelto a tener esa pegada como género, la bachata, nunca más. Entonces hay un problema, hay una situación con Lápiz, y es que a medida que va pasando el tiempo, las cosas que hizo Lápiz en ese momento de su pegada, se ven como más grandes. Cada día su legado como que crece, porque uno mira alrededor. Son dos cosas, y discúlpame que te interrumpa, son dos cosas. Se ven grandes. Y son grandes. Yo le voy a decir hoy 24 de marzo, no. Se ven grandes y se ven inalcanzables por ningún artista. Por ningún otro rapero, ni ningún otro artista de ningún otro género. Le decía que a medida que va pasando el tiempo, que ya Lápiz es un hombre de unos 40 años, un tipo joven todavía, pero el legado, o sea, todo lo que pasó alrededor de su figura, cada día se ve mucho más grande, es inalcanzable, porque el fenómeno Lápiz se dio en un momento donde no había redes sociales. Usted me entiende que... A eso es que vamos. Es el poder de la incidencia, la fuerza y la pegada que tuvo Lápiz, la trascendencia, el apoyo de las comunidades fuera de la República Dominicana. O sea, porque uno que está acostumbrado a vivir en la diáspora, cuando pega a alguien de su isla y está pegado en su isla, tú tratas de entrar en ese juego. Y Lápiz fue el que le abrió, como quien dice, las puertas a toda esta gente para que vayan a buscar sus cuartos a Europa. Y a todos los hijos. Cuartos a Nueva York. Así mismo. O sea, pero el hecho de que me comparen, por decirlo de alguna manera, el Alfa con su presentación aquí, su presentación acá. El Alfa tampoco es nuevo. No. Pero obviamente el impacto de éxito grande, el Alfa lo vino a tener. Hace unos años. Hace como unos cinco años. Más o menos. Estamos hablando 2018, 2017, para acá y eventualmente, hoy por hoy, el Alfa está huérfano de padre y madre. Pegada. Pero ese hombre está huérfano de padre y madre. Pegada. Ese hombre está Toquicha está deambulando por la 42. O sea, ese hombre ese hombre está tan muerto de padre y madre, maestro, perdón que lo interrumpo, el Alfa. Está tan muerto de padre y madre que él era supuestamente el artista más internacional que nosotros teníamos a nivel de música urbana. Y hace un tiempo que se devolvió para Santo Domingo porque no tiene sonido allá y mucho menos aquí. Y entonces vino a grabar con Rochi, vino a grabar con un sinnúmero de muchachos que él había dejado atrás porque esa es la diferencia del fenómeno Lápiz y el fenómeno Alfa. Lápiz cuando se pegó cargó a todos los otros que en este momento son leyendas. Le dijo a todos chico, mire, tíreme que yo le voy a devolver. Vaquero, venga, tíreme que yo le voy a devolver a usted también. Vente, Arcángel, que yo lo voy a pegar. O sea, mucha gente no entiende que Arcángel se dio a conocer al momento de esa guerra que Arcángel era un artista urbano totalmente desconocido. Él estaba empezando a sonar en Puerto Rico, pero cuando él se metió en esa guerra con Lápiz fue que su carrera despegó inmediatamente. O sea, la grandeza que pueda tener la carrera de Arcángel se la debe a esa guerra que tuvo con Lápiz Consciente. O sea, Lápiz arrastró muchísima gente a tener un rol principal dentro de lo que es el género urbano. Muchos no tuvieron consistencia y hoy no están, pero los que han tenido consistencia y le dieron seriedad y carácter a su carrera todavía están por ahí. Y hubo un factor muy importante que mucha gente no lo menciona, pero fue bastante importante en ese momento del rap dominicano que fue la la inclusión de la Top Dollar en el rap dominicano y el mismo Bombón Production porque sin Bombón el fenómeno vaquero no hubiese tenido esa incidencia que tuvo. Igualmente yo considero que si Vivi no hubiese incidido en la carrera de Lápiz o sea le hubiese dado ese manejo que se le dio en ese momento el fenómeno Lápiz a lo mejor no hubiese tenido la incidencia que ha tenido en el en el género urbano de la República Dominicana hoy por hoy. Todavía fue una cosa tan grande lo que ha hecho Lápiz que todavía 20 años después mucha gente quiere que Lápiz esté pegado pero el hecho de que Lápiz esté pegado en un momento como este ya 20 años después es como luchar en contra de la ley de la gravedad que es de la naturaleza propia del ser humano. Sin lugar a dudas honestamente yo dentro de todas estas cosas o sea y quiero traer esto de Lápiz con el hecho particular de que yo entiendo y sé que el género y aquí estamos hablando serio esto es algo bien serio yo sé que el dembow en la República Dominicana existe tiene su incidencia se escucha como decimos nosotros los títeres los mozalbetes los muchachos el barrio lo escucha no hay problema el problema con el dembow es que hicieron algo que Puerto Rico no hizo con el reggaetón y es que lo cual pierizaron ahí es que está el problema que sucede cuando se pega el reggaetón entiéndase que las figuras cimeras eran cuatro o cinco personas que se proyectaban y comenzaban con ese auge obviamente un tego calderón empujando en Nueva York y en Estados Unidos hasta más no poder no lo abraza de igual manera Darillán que entra con la gasolina entra Don Omar gracias a Chosenfue y el reggaetón sí pero maestro se le quedó se le quedó el toritito que no se pueden quedar luego después fueron o sea fueron con otros arrastros de igual manera también pero lo que fue Tego Calderón Darillanki Don Omar y Huisin y Yandel esas fueron las cuatro luminarias básicamente te cimeras en ese momento atrás entonces tú tienes obviamente un Héctor y Tito tienes a Ivy Queen o sea por ahí ya estaba Baby Rasty gringo aunque iban como que en ese principio mediado ya separándose iban teniendo sus conflictos y hoy decidían tener una carrera solo hasta que volvieron a retomarla pero ellos no cualquiera el género y cuando yo me refiero a cualquiera es que no permitieron o sea lo hicieron tan tan propio sobre todo con una gran parte ahí estaba Lunitunes estaba o sea lo hicieron tan tan importante como subgénero que no dejaron que al momento nadie se montara en él o sea este caballo lo voy a correr yo solo y lo vamos a armar nosotros ya tú tienes gente en Colombia en Panamá tienes artistas pop tienes a todo el mundo tratando de hacer quizás un dembow que ni ha despegado vamos a ser honestos vamos a quitarnos esa venga y yo sé que aquí van a llorarlo ustedes eres un hater y las lágrimas se las van a beber lo que pasa maestro es con tipos como Chimbala que tuvo una buena una gran oportunidad Roche RD Roche RD va a quedar en la historia como el rapero más underrated que ha tenido República Dominicana porque Roche RD se va a quedar en RD Roche RD hoy al día de hoy con tanto rapero duro que hay en Nueva York les voy a decir la verdad aunque les cuesta con tanto rapero duro que hay en Nueva York Roche RD no vale ni importa si llega a los Estados Unidos o no llega no ya ya las expectativas de Roche y el sueño se han caído se han caído ha sido muy larga la espera de Roche eso se fue por la borda ya ese se va a quedar haciendo sus paris en Europa de vez en cuando y virando para atrás maestro lo digo honestamente a nivel artístico o sea ya Roche se supone que hace rato ya Roche debe estar haciendo featuring todo el tiempo con gente grande y olvidándose un poco jalando los nuevos talentos pero olvidándose del patio eso de que no ya ni el alfa afuera ni Roche ni el patio ya los chamaquitos le están pasando por el lado ahí hay un fenómeno que se llama Flow 28 que yo pensé que la pegada de ese muchacho iba a ser pasajera pero no ha sido así de hecho él está sonando hasta más que Ángel Dior ahora mismo en la República Dominicana Flow 28 que se ha adueñado del negocio pero ahí es cuando tú ves la grandeza del rap ahí es cuando tú ves la grandeza del lápiz y lo que hubiera sido y lo que hubiera sido si ese barco hubiera seguido su tren y su marcha como dije gústele a quien le guste y duélale a quien le duela la música y el dembow se va a quedar obviamente como las strippers renovándose en los cabare se va a quedar en la calle en la calle allí y de allí no va a salir va a ser otro género típico o un subgénero típico urbano de República Dominicana es que hay una diferencia maestro entre el dembow y el rap y es que el rap siempre 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 toca fibras dentro de los corazones de la persona ¿me entiendes? un rap tiene que tener ese componente para que se pueda convertir en un clásico no sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir pero el dembow no tiene eso el dembow tiene una desventaja muy grande ante el rap que el dembow es un ritmo bailable que es tan rápido que al momento de que se pegó a los 15 días ya tú no te acuerdas de quién era que estaba pegado tú tienes que tirar otro dembow arriba de ese para tú poderte mantener y a eso ojo para tú poderte mantener haciendo party exacto pero eso los chavos la gente que muchachos yo tengo yo yo tengo tantos millones en youtube y tengo tantos pero nadie enseña los certificados de la ría ni lo van a enseñar ni lo van a enseñar los certificados de la ría lo que tienen que hacer obviamente es seguir haciendo sus parties igual que Michael y Manuel igual que todos los que estuvieron en el reggaetón todavía siguen haciendo parties Chesina sigue haciendo parties y toda esa gente sigue haciendo parties pero esos son parties consumarse como un artista catapultado con trayectoria muy difícil la veo cada día más lejos ¿por qué? porque su género ya lo mezclaron con champeta ya lo mezclaron con esta cosa ya hicieron esto ya ha perdido la identidad ya va Bonnie cogió y cogió un premio con él y ellos aplauden como foca eso está bien porque eso no eso no está bien lamentablemente tenemos ya que irle buscando la fosa donde vamos a enterrar el Dembow ha perdido la identidad el Dembow ya estos tígueres quieren hacer Dembow ya los Bad Bunny quieren hacer Dembow el Adio Carrión tiene un Dembow con Bad Bunny en la nueva producción que se llama Tremendo Cabrón la nueva del Adio Carrión tienen como que un golpecito de tumbado ahí medio Dembow yo lo vi con trap sí lo que ha pasado con el Dembow en realidad es que los los intérpretes del Dembow no han sido tan inteligentes como los puertorriqueños en su momento con el reggaetón porque los puertorriqueños entendieron que mientras el género reggaetón que en ese momento era un subgénero se quedaba en Puerto Rico o sea si no se hacía el esfuerzo por sacarlo por limpiar su letra por limpiar sus composiciones agregarle nuevos colores se iba a quedar en el mismo sitio o sea todo el mundo se puso se puso se aunaron esfuerzos para que el reggaetón se convirtiera en un género mundial o sea se fueron agregando cosas se fueron limpiando la letra hasta que el reggaetón explotó y se convirtió en un ritmo mundial de hecho yo mencionaba a Héctor y Tito en un principio por el hecho de que ellos como dúo fueron los primeros que empezaron a chartear en Billboard fueron los primeros que fueron al Choli que eso es un mérito que ellos tienen de ellos no haber hecho ese tipo de hazaña que ellos consiguieron en ese momento en Puerto Rico el reggaetón se iba a quedar ahí mismo donde estaba porque ahí fue que Yankee y todo el mundo abrieron los ojos coño pues esta vaina puedes acuarte vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a ponernos para esto y de ahí para allá fue que de ahí para allá fue que vino la gasolina Wisin y Yandel y todo el mundo por el real dúo de Litoria son estos lititos de verdad no es mentira lo dice Jay Mendelso a mí para mí en ese campo que no necesariamente es el que escucho sigue siendo Wisin y Yandel no porque porque que Wisin y Yandel no hay tiempo para más se acabó Wisin y Yandel han vendido más copias pero no fueron más duros que ahoritito no ustedes que creen ustedes que opinan no habrá por el momento y se los digo un artista sinceramente con los factores los requisitos del éxito del ápiz consciente del ápiz consciente el mejor y ya déjenme su comentario ahí abajo regálanos tu like comparte pero sobre todas las cosas masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue Jay Mendelsohn Circuito Guerra un día a todos gracias gracias